Este libro ahora es que no lo suelo leer demasiado, es la guía completa del festival, que te aparecen en todas las películas que puedes ver, son muchísimas, cientos, acabas viendo decenas, pero no te da tiempo más. Y en ese caso quería leer la sinopsis de la película que hemos visto hoy, que es Jesús, de Fernando Guccioni, es una coproducción, esto hay que creerlo, pues no sé, franco, chileno, alemana, greco, colombiana, ni más ni menos. Y es un director joven que ya ha hecho una película que se llama Carne de perro y que evidentemente tiene una fascinación por las historias bonitas. Dice así el argumento, Santiago, Chile. Jesús, de 18 años, vive con su padre recto en un apartamento donde la televisión compensa su incapacidad para comunicarse. El resto del tiempo baila en un grupo de K-pop, sale con sus amigos y toma drogas, mira clips cutres y practica sexo en lugares públicos buscando emociones fuertes. Claro, ya con, ¿qué más os queréis con cuente? O sea, efectivamente es una historia tremenda, contada de manera tremenda, que te cuesta entenderla porque la vocalización es regular y la película dura exactamente 87 minutos en la que intentan que sufras lo más posible y tampoco es que me haya traumatizado, pero en fin, me ha parecido muy duro. Bueno, es este cine de todo terminal, el que aquí además, sobre todo, en la juventud terminal, estamos haciendo una tesis doctoral aquí en el festival. Bueno, es una película que esperemos que no tenga ningún tipo de repercusión en los premios y que nadie verá fuera de aquí.